Sí, profe. Ya. Entonces, ahora ustedes me van a resolver el ejercicio C y el D. Con la estrategia que yo les enseñé. Cinco minutitos, o quizás un poquito menos, lo revisamos y luego hacemos el E y el F. ¿De acuerdo, jóvenes? A trabajar entonces. Empiecen con el C y el D. Mientras ustedes trabajan, yo paso lista para asegurarme que los que están presentes, están presentes. Voy nombrando y me responden, por favor, en forma fuerte y clara. Estefany Águila. Estefany Águila. Benjamín Alvarado. Benjamín Alvarado. Joaquín Andrade. Chiquillos, ¿me escuchan? Ya, entonces, la Estefany no está entonces. No, no está ya en la clase. Y Benjamín Alvarado tampoco está. Yo sí, tía. Ah, ya, Benjamín. Ya, como yo nombraba a Benjamín y nadie me respondía, pensé que no me estaban escuchando. Ya, Benjamín está. Joaquín Andrade. Joaquín Andrade. Ya resolví los dos. ¿Cómo, Joaquín? No, no, sí, Javier, ya resolví los dos. Ah, ya, perfecto. Joaquín Andrade, avanza con los otros, Javier, ya. Joaquín Andrade no está, parece, Joaquín. Andrade. No, debe haber tenido problema de conexión, se conectó y seguramente después se salió. Julieta Aracena. Julieta Aracena. Ya, gracias Julieta. Continúo. Christopher Arce. Christopher Arce. Gracias, Christopher. Martina Arcos. Martina Arcos. Martina, te veo acá en la lista, pero no. Presente, profe. Ahí está, perfecto. Agustín Aros. Presente. Gracias, Agustín. Joaquín Arteaga. Presente. Gracias. Andrés Barría. Presente. Maura, no la tenemos. Ignacio Barrientos. Presente. Gracias, Ignacio. Isidora Campos. Presente. Gracias. Fernando Care. Presente. Gracias. Vicente Chacano. Presente. Gracias. Mariel Coño Ecar. Me parece que no. Franco Echeverría. Presente. Gracias. Antonia Galindo. Presente. Yanara Hernández. Presente. Matías Hidalgo. No, Matías, no. Carlos Guala. Presente. Pia Guala. Presente. Diego Jaramillo. Presente. Sebastián López. Presente. Gracias. Javiera Maldonado. No. Leandro Martínez. No. Javiera Millacura. Presente. Gracias. Sofía Muñoz. Sofía. Presente. Gracias. Catalina Núñez. Presente. Gracias. Alan Olivares. Alan Olivares. Alan, te veo ahí en los participantes. Pero no contesta, Alan, a lo mejor no me escucha. Benjamín Obando. Benjamín Obando. No. Javier Ollarzo. Presente. Gracias, Javier. Gabriel Pelle. Presente. Gracias. Gerardo Sobarzo. Presente. Gracias. Fabio Soto. Fabio Soto. No. Charlotte Ulloa. Charlotte Ulloa. No. Había ingresado y ahora no la encuentro. Habrá ido su señal. Ya no la tengo, Charlotte Ulloa. Bárbara Valdebenito. Presente. Gracias, Bárbara. Profe, ya resolví todo. Muy bien, Bárbara. Dame un minutito. Estamos como casi para empezar a revisar. Profe, también. Ya resolví todo. Ah, bien. Les gustó la estrategia que les enseñé. Estaba acá. Sí. Ya, vamos a revisar. Ya, jóvenes. Vamos a revisar. Profe, ya resolví cuatro igual. Está cerrado. Ya, a ver. Sí, pues sí. Yo sé que cada uno los va haciendo, pero recuerden que no todos son igual de rápidos. Por eso yo les doy como más tiempo para que trabajen. Ya. Me van a ir ayudando ustedes mismos, los que ya los tienen resueltos, para decirme acá. Acá. Voy a encerrar con rojo los negativos. ¿Cuáles serán los negativos que tengo que marcar? El menos 12, el menos 8 y el menos 2. El menos 12, el menos 8 y el menos 2. Ya, ahí lo marco. Ahí nomás porque justo tengo aquí algo en mi celular que no me deja encerrar lo mejor. Ya. ¿Cuánto me da? Si el menos 12, el menos 8 y el menos 2 yo lo sumo, me da menos? Menos 22. Menos 22. Menos 22. Excelente. Voy a marcar los que son positivos. ¿Cuáles son los positivos? El 4 y el 10. 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 Muy bien. 14. Y eso cuando lo sumo, me da 14. Muy bien, me da 14. El resultado es menos 8. Sí, el resultado es menos 8. Súper. Menos 8, negativo. Excelente, chiquillos. Muy bien. Hagamos el otro. Ya, marcamos con un rojo los negativos. ¿Cuáles son los negativos que tengo que marcar? El menos 4, el menos 1, el menos 7. El menos 4, el menos 1, el menos 2 y el menos 7. Hoy, el menos 7 me está costando marcarlo. Deme en un ratito. Y el menos 7. Perfecto. Sumo todos los negativos. ¿Cuánto me da? Menos 14. Menos 14. Y el único positivo. Ah, no, tengo dos positivos. ¿Cuáles son los positivos que tengo? El 5 y el 8. El 5 y el 8. Y el sumo no da 13. El 5 y el 8. Muy bien. El 5 y el 8. Muy bien. Cuando marco el 5 y el 8 y lo sumo, me da cuánto? Da 13. 13. Menos 1 negativo. Y el resultado es menos 1. Ya, me da 13 y el resultado es menos 1. Muy bien. Muy bien. Vamos al otro. Voy a marcar con rojo los negativos. ¿Qué negativos tengo que marcar? El menos 14 y el 9. El menos 14 y el menos 9. Muy bien. Y cuando los sumo, me da... 23. 23 negativo. No se olviden. 23 negativo. Ya. Voy a marcar con azul los positivos. Si los positivos son el 6. El 6, el 18 y el 3. Perfecto. ¿Y cuánto me da eso? 27. 27. Positivo. Y cuando resuelvo esto, ¿cuánto me da? 4 positivos. Excelente, chiquillos. Muy bien. Ya, vamos al otro. Marquemos los negativos. ¿Cuáles son los negativos? El 11 y el 19. Perfecto. Y da como resultado menos 30. Sí. Menos 30. 30. Muy bien. Y marco los positivos con... El 16 y el 8. 24 negativos. No, positivo. Espérenme, espérenme. 16 y 8. Excelente. ¿Y eso me da? El resultado es menos 6. Sí. Menos 6. Menos 6. Menos 6, profe. Menos 6. Menos 6. Súper. ¿Se entendió parece, cierto? Sí. 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 Estamos, pero muy bien, chiquillos. Muy bien. Ya. Ahora vamos a aplicar todo lo que practicamos en problemitas. Vamos leyendo este problemita. Oye, estoy súper contenta porque no pensé que lo iban a entender tan rápido. Como su profesora Alejandra me había dicho que al principio que como que matemáticas les costaba. Yo encuentro que no les cuesta nada. Está muy bien. ¿Pero es mi materia favorita en matemáticas? Ah, qué bueno. Qué bueno escucharlo eso. Me alegró el día. Vamos a tener una hermosa clase hoy. Voy a leer el problema con ustedes y lo vamos a resolver. Dice, el filósofo Platón nació en el año 427 antes de nuestra era. Ojo con la palabrita antes de nuestra era. ¿Qué significará este 427? Negativo. Muy bien. Entonces yo al tiro como dato del problema puedo notar que tengo un menos 427. Profe, ya sé que el resultado... Ya, pero déjame terminar de leer el problema. Dame un minuto. Y dice, y Aristóteles, otro filósofo, nació el 384 también antes de nuestra era. También antes de nuestra era. O decir, ese 384, ¿cómo es? Negativo. Negativo. La pregunta es, ¿qué edad tenía Platón cuando nació Aristóteles? Yo 43 años. Ya, ¿y cómo lo hiciste? Restando. Lo resté. Muy bien. A 427 le restaste 384. Y dijo, 4 para llegar a 7, 3. Muy bien. 8 para llegar a 12, 4. Muy bien. Reservé una porque dije 12. Entonces digo, 4 para llegar a 4, 43 años. Perfecto. Entonces, Platón, no tengo que olvidarme de poner una respuesta. Voy a escribir mi respuesta. Los problemas siempre tengo que poner respuesta. Entonces pongo, Platón tenía 43 años. 45 años. Perfecto. Muy bien. Vamos al siguiente problema. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Y señoritas? ¿Nada? Volví. Volviste, sí, Andrés. Y no se preocupen. Si tienen problemas de señal, se caen, vuelvan a pedir. No, no. Se me quedó sin batería el computador. Ah, ya, perfecto. Si se salen de la clase porque no tienen buena señal, yo los voy a volver a dejar ingresar, chiquillos. Así que no se preocupen de eso. ¿Ya? Bueno, pero vamos a hacer ahora este problema. Dice, un delfín se encuentra a 12 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, esos 12 metros, ¿cómo son? Menos 12. Menos 12, negativo. Muy bien. Desciende, o sea, vuelve a sumergirse más adentro, desciende 5 metros. Es decir, vuelve a descender 5 metros. Y luego, asciende, ojo, ascender, asciende 8 metros. Sube. Sube 8. Tengo dos números negativos. Si tengo el menos 12, lo que tengo que resolver es esto. Menos 12, más. 7. Menos 5, más 8. 7, negativo. Esto me da menos 17, perdón. ¿Cierto? Porque los dos son negativos. Me da menos 17. Rafael, ¿le puedo decir el resultado o no? Dímelo. Menos 9. Menos 9. Oye, ¿el delfín sigue bajo el agua o está sobre el agua? Sigue bajo el agua. Está bajo el agua. ¿Cuántos metros bajo el agua? 9 metros. 9 metros. Muy bien, chiquillos. Súper bien. Vamos al siguiente. Vamos.